También en Cienfuegos, en el día de ayer, un hombre golpeó tanto a su pareja que murió a consecuencia de los golpes. Hablamos con los familiares de esta joven y dicen lo siguiente. Todos esos golpes, entonces se querían agarrar porque ella tenía una enfermedad llamada Lupo, pero ella le chequeó un médico legista donde hay certificado que fue agresión, que tenía agresión. Dices tú que la amarraron a ella. Sí, que ella era más rara porque ella a mi no me lo llevó a decir y la supuesta pareja que él tiene, la que él tiene actualmente, ella fue que la soltó porque la traían hasta desnuda, amarrada. ¿Nicauli nunca se recuperó después de esto? No, nunca. ¿Qué edad tenía ella? Nunca, 19 años. ¿Dónde fue? ¿Qué pasó esto? Eso pasó, yo venía en carretera de la Joaquín Balaguer y por donde se tiró del vehículo fue allá adelante. Ahí es que está el video que sale, que está grabado. ¿Y la persona dónde está, su compañera, su esposo de ella? No, porque él estaba detenido abajo por los que estaban propongos de otra persona que andaba con él. Y la jefe mujer de él, ella la descartó porque él, ella fue que la soltó, la pudo soltar y ella recibió dado puñal a la que él le tiró, aparte de todos los golpes que le dio. Gracias, muchas gracias.